hola amigos cómo están me llamo martín granívar y bienvenidos a mi postcard política peruana en este postcard analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana sin más que agregar empezamos en el episodio de hoy como no podía ser de otra forma vamos a hablar sobre las encuestas que han salido el fin de semana que son dos encuestas bien bravas la primera es la de ipsos que nos da más o menos aprobación presidencial una pregunta trampa respecto a las marchas y después todo chill y la más importante es la del iep porque aparte de darnos un montón de preguntas casi iguales a las de ipsos es la única que ha preguntado sobre la asamblea constituyente y eso es lo que ha causado un terreboto político para así decirlo porque confirma lo que todas las derechas temían y todas las izquierdas estaban anhelando hace un montón de tiempo de que estamos en un momento constituyente pero vamos a explicar todas estas encuestas en un momento así que sin más empezamos la primera de las encuestas que vamos a analizar es la de ipsos una encuesta nacional urbano rural que se realizó sobre una muestra de 1199 personas con un margen alrededor de 2.8% y que se realizó entre el 12 y el 13 de enero de este año en una cobertura de 24 departamentos la provincia constitucional del callao 53 provincias 63 localidades y 104 distritos para que después no vengan a hablar huevas de que estas encuestas son bambas o que no son representativas y lo primero que vas a ver es la gestión pública no en ese caso están preguntando sobre la aprobación de inaudoarte aprueba 20% desaprueba 71% en el caso del presidente del consejo de ministros alberto talora su aprobación es del 20% desaprobación 61% y el no saben opina sube hasta un 20% te das cuenta la aprobación es casi igual entre los dos pero la desaprobación es mayor en dina que en otarola lo que me parece un toque raro mientras tanto jose williams tiene prácticamente los mismos números que freio tarola es como que aprueba 19 desaprueba 62 no precisa 69 el congreso como siempre sigue para las huevas desaprobación 80% aprobación apenas del 14% en el tema de la situación política es que aquí hay un dato súper curioso que después se va a explicar también con el tema de la asamblea constituyente porque están bastante unidos pero es en el tema de las reformas políticas muchos han hablado sobre adelanto de elecciones que se van a hacer en 2023 y van a hacer en 2024 lo importante es que mucha gente de las derechas dice de que se tiene que hacer en el 2024 porque en esto si tienen razón si partimos o si hacemos unas elecciones en el 2023 con las mismas reglas posiblemente tengamos un congreso igual de cagado o más cagado que el actual entonces las reformas si son necesarias cuál es el tema o la curiosidad de que mucha gente no confía en el congreso obviamente entonces nadie cree que este congreso vaya a hacer las reformas necesarias y por eso no se tragan el cuento de las elecciones que se dan en abril del 2024 y esto es algo justamente que ha preguntado ahora ipsos la pregunta es la siguiente que le parece mejor que se adelanten las elecciones abril del 2024 con amplias reformas políticas o que se adelanten las elecciones a diciembre del 2023 con pocas reformas políticas y en esa pregunta en específico el 52% de los peruanos prefiere que se adelanten las elecciones al 2023 con pocas reformas versus el 40% que prefiere que sean en abril del 2024 con amplias reformas es lo que nos da a entender que obviamente la gente no confía para nada en el congreso y prefieren decir algo así como que prefiero jugármela y ver qué cagada me va a salir en el 2023 antes de que aguantar un año más estos huevones y que se queden hasta abril 2004 llegan reformas que solamente a ellos les favorece por ejemplo se ha visto hace poquito ayer no más el congreso trató de aprobar unas reformas para eliminar la necesidad o la obligatoriedad de que cuando se nombra un nuevo presidente de consejo de ministros vaya a dar el voto de confianza del congreso estos obviamente para evitar de que gasten una bala por así decirlo no entonces mucha gente ve este tipo de reformas que solamente le favorecen a los congresistas y que no le favorecen nada a la ciudadanía es por eso que obviamente la gente prefiere jugársela la diferencia es bastante marcada en lima versus el interior del país porque lima a esta pregunta es casi un empate técnico porque 47% prefiere que las elecciones sean el 2023 versus el 48% que prefiere que sean las elecciones en el 2024 en el interior seguir la diferencia es mucho más marcada 56 2023 versus 35 2024 y aquí es cuando viene la pregunta trampa porque esto es algo que iba a comentar que es un cuadro que mucha gente ha estado utilizando respecto a los responsables de los muertos cuando habla de la situación política se habla de que quién cree que son los responsables de las muertes ocurridas en este último mes entre diciembre y enero de este año y el chiste y acaban a darse cuenta se los voy a explicar igual es el siguiente los resultados de estos son los siguientes no el 42% de los encuestados considera que los dirigentes que alentaron las manifestaciones a los manifestantes sin interrumpir violentamente en los aeropuertos son los responsables de las muertes 36% considera que las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden a impedir la irrupción violenta en los aeropuertos 29% considera que los responsables son las fuerzas del orden que no supieron defender los aeropuertos sin usar armas el 25% considera que los responsables son las personas que participaron en las inclusiones violentas de los aeropuertos o sea los muertos son los responsables de sus propias muertes y el 8% no precisa cuál es el chiste si se han dado cuenta si suman 42 más 36 más 20 más 29 más 25 más 8 el resultado mágico que les va a salir es 140 eso significa que la encuesta está mal hecha no eso significa que las respuestas son múltiples eso significa que las personas podían marcar más de una opción en este tipo de preguntas la pregunta y digo a la trampa en que sugieren cómo te venden el resultado ya no es que 42% del total de encuestados creen que los únicos responsables son los dirigentes que alentaron a los manifestantes a los manifestantes a irrumpir violentamente los aeropuertos o las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden pueden reprimir con vale fuego es muy probable y esto no lo sabremos hasta que ipsos revele algún día sus datos y que los revela de que mucha gente considere por igual igual de responsable tanto a los dirigentes como a las autoridades esto no lo vamos a saber porque no tenemos esos porcentajes no de cuántas personas marcaron ese tipo de opciones entonces este cuadro es muy 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 tramposo obviamente porque son de respuestas múltiples esto no significa de que de esas 42 personas que marcaron esa opción sea lo único que piensen o que piensen que son los únicos responsables la última pregunta que llama la atención respecto a la encuesta es una que dice si quiere que las acciones violentas que se han producido en el Perú y en otros lugares como ataque a los aeropuertos oficinas públicas empresas ambulancias y otros vehículos son acciones espontáneas de algunas personas o están organizadas por movimientos políticos que buscan tomar el poder el 63% del total de peruanos en la encuesta de ipsos respondió que son acciones organizadas por movimientos políticos mientras que el 30% respondió que son expresiones espontáneas de algunas personas y el 7% no precisa aquí a diferencia de la encuesta del IEP en el cual es más específica la pregunta porque se pregunta si es que son organizaciones espontáneas organizaciones ciudadanas movimientos políticos u organizaciones terroristas o vinculadas a la minería ilegal que es parte del argumentario que utiliza actualmente el gobierno aquí no se pregunta nada simplemente la mayoría cree que son organizadas por movimientos políticos que buscan tomar el poder y aquí puede mezclar tanto digamos elementos legales se puede decir como elementos ilegales no no es una pregunta muy específica pero si obviamente la gran mayoría considera que este tipo de procesas tienen algún nivel de organización o coordinación entre ellos el 63% mientras que el 30% cree que es algo mucho más espontáneo esto si es importante de recalcarlo y tenerlo en cuenta no que puede ser también una especie de pregunta capciosa o pregunta trampa pero parece pero en realidad no lo es entonces ahora sí vamos con la encuesta del IEP la encuesta del IEP tiene la siguiente ficha técnica fue realizada a 1211 personas en 24 departamentos 148 provincias y 411 distritos y se realizó del 7 al 12 de enero del presente año como les dije la muestra del IEP es mayor a la muestra realizada por Ipsos ahora sí vamos con el análisis en sí de la encuesta la encuesta del IEP derruba varios puntos fuertes del relato de las derechas y refuerza a otros para empezar en la encuesta del IEP el 58% de peruanos cree que hubo excesos en la represión ejercida por las fuerzas armadas y la policía nacional versus el 26% que justifica el accionar de las fuerzas armadas y policía nacional con esto estamos viendo de que la gran mayoría de peruanos según la encuesta del IEP no aprueba el uso de métodos violentos por parte de las fuerzas del orden en pocas palabras no están aprobando esta política del gatillo fácil y obviamente también están condenando las muertes producidas en el contexto de la violencia aquí vamos con el tema de las protestas a continuación el 60% de los encuestados por IEP justifica que hayan habido protestas versus el 35% que no la justifica casi acá el segundo y el uno de los más fuertes relatos argumentarios de las derechas que es respecto a que estas protestas estas marchas eran cosas de una minoría susada etcétera etcétera no aquí vemos que el respaldo o justificación de dichas protestas es mayoritario en buena parte del país y más bien el rechazo a este tipo de protestas o la no justificación al decir no entiendo por qué están protestando es algo que tiene una minoría del país un poco más de un tercio 35% no la justifica acá viene otro dato interesante que me llamó muchísimo la atención de esta encuesta del IEP es que el 50% de los encuestados se siente identificado con las protestas identificado o sea no solamente es que las justificas o sea entiendo yo es como que podría decir yo entiendo el por qué están haciendo yo creo que estas protestas tienen un motivo es una justificación sino que el 50% la mitad del país se siente identificado con las protestas versus el 46% que no se siente identificado con las protestas aquí vemos algo muy importante es que la mitad del país literalmente la mitad del país está apoyando estas protestas esto también obviamente refleja 50 versus 46 el alto grado de polarización que se vive en estos momentos se ve reflejado en el tema de la identificación de las marchas esto es algo muy importante no y respecto a las marchas también tenemos que hablar sobre algo muy importante este es como decía este es un relato que obviamente sí beneficia a las derechas o sea confirma parte del argumento de las derechas es respecto a la violencia para la gran mayoría de peruanos no está justificado según los datos del ip atacar edificios públicos en un 90% tomar abuerdos 82% agredir a las fuerzas del orden 81% paralizar negocios 74% y finalmente bloquear carreteras tiene un rechazo del 68% de la población lo que significa que la gran mayoría de peruanos rechaza la violencia empleada por ciertos manifestantes rechazan actuaciones de violencia ahora vamos con el tema del autogolpe que dio castillo el intento golpe estado que trató el castillo el 7 de diciembre y en esto si tenemos que tener un cuidadito acá porque se nota cierta digamos vena autoritaria que hay un cierto apego a la mano dura esto también se puede ver con respecto a al respaldo que tienen las fuerzas armadas en el tema de actuación policial porque un 30% de los encuestados por iepe aprobaban o apoyaron o creen que estuvo bien hecho el intento golpe estado de castillo versus el 66% de peruanos que considera o desaprobó el golpe de estado del castillo no que rechazan ese golpe estado es algo muy importante estamos viendo que a un cierto sector de la población que se podría considerar casi un tercio del país le gusta esta onda digamos media autoritaria menos dura le gusta esto de que las cosas se tienen que imponerse o si no entonces por un lado tienes este sector autoritario que va tirando tanto izquierdo derecho porque algunos apoyaron el intento de golpe castillo disolver el congreso no gobernar por decreto bla bla mientras que otros están apoyando ciegamente el tema del gatillo fácil o el matar peruanos en un contexto de violencia entonces eso son datos importantes a tener en cuenta que ambas encuestas tanto la de ipsos como iepe confirman esos datos ahora vamos en lo que coinciden ambas encuestas es sobre aprobación del gobierno y del congreso también por ejemplo sobre la gestión del gobierno gestión de llena bulwarte aprueba 19% rechazo 71 el congreso casi se nota un poco la diferencia la aprobación apenas llega al 9% en ipsos llegaba al 14% rechazo 88% la de jose williams aprueba 16% rechazo 72% pocas palabras ahora qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta uno que relato de las derechas sobre que las protestas eran producto de una minoría se desmonorran 60% justifica protestas 50% se siente identificada con las mismas y aparte y esto es muy importante para que todo el mundo lo tenga en cuenta por favor por enésima vez se va demostrando que el terruqueo no sirve ya pasó en las elecciones en la primera vuelta peor fue en la segunda vuelta y ahora nuevamente se está viendo de que el terruqueo no sirve quienes se tragan ese floro son solamente el 27% de los peruanos es algo muy importante a tener en cuenta porque eso es me había olvidado justamente era otra de las preguntas que estaba en el iep que era el tema de la organización acá variaba un poco más que nada por por la forma en que se hizo la pregunta entre ipsos y el iep 44% cree que los actores más importantes de las movilizaciones fueron grupos ciudadanos espontáneos u organizados recordemos que en la encuesta de ipsos lagram un porcentaje casi similar argumentaba de que esto era producto de partidos políticos que buscaban el poder no y más bien un porcentaje minoritario era de grupos espontáneos acá los juntaron a los dos y sale un porcentaje casi similar 44% pero como les había comentado esta pregunta es más específica porque aquí si pregunta por los colectivos violentos terroristas o economías ilegales no el 27% cree que las protestas son asusadas dirigidas por colectivos violentos terroristas y el 13% que se encuentran vinculados los líderes digamos a grupos vinculados a economías ilegales entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta y como ya nos hemos dado cuenta como estaba comentando hace un toque el troqueo no sirve porque solamente el 27% de peruanos se traga ese floro tercer punto a sacar como conclusión es que el relato del gatillo fácil también se cae 58% considera que hubo excesos policiales y solamente un 26% justifica accionar de las fuerzas armadas eso como lo que decía no 26 por un lado 30 en otro a la gente que le gusta digamos un modelo tipo dictatorial sea de derecho o izquierda son casi casi parecidos o sea están casi casi los mismos porcentajes de la gente que le gusta este tema digamos medio dictatorial autoritario no punto número 5 a pesar de que la gran mayoría de peruanos condena el golpe de estado el 60% de los peruanos considera que el expresidente no debería estar preso afrontando sus procesos una cosa es que esto es acá la diferencia no no crean que el man es inocente o sea no es que el 60% de peruanos considere que pedro castillo es inocente lo que sí consideran es que el man debería estar afrontando sus procesos porque tiene más de uno tiene un montón de procesos en libertad no algunos creen que debería empezar el juicio con restricciones 18% sin restricciones 41% no debería enfrentar ningún proceso alguno que estos son digamos los más castillo lovers que hay 1% apenas pocas palabras apoyo identificación a las protestas es mayoritario el rechazo del accionar de las fuerzas armadas y policía nacional también es mayoritario terruquear no sirve no hay apoyo tampoco en respecto a los accionarios violentos de los manifestantes y el apoyo al congreso y el gobierno es mínimo de mínimos por favor amigos por eso es que y esto se relaciona también con el apoyo del congreso al tema de que la gente prefiere jugársela según el resultado de ipso porque esto es algo que IEP no ha preguntado ipso si lo preguntó la gente se la prefiere jugar con las mismas reglas a que hayan elecciones este año a darle la oportunidad a que el congreso haga un cambio en las normas electorales cambios que dicho sea de paso son necesarios porque la gente no confía en este congreso y eso nos lleva al segundo punto no que esto fue la bomba que esto fue más que nada la bomba ayer que era respecto a la asamblea constituyente eso causó un terremoto ayer con los resultados de la encuesta del IEP ya no hay ningún lugar a dudas de que podemos afirmar de que estamos en un momento constituyente la pregunta fue la siguiente estaría usted de acuerdo a convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución cambiarla no modificarla ni reformarla cambiar la constitución los resultados fueron sí a un 69% no un 27% no saben opinan 4% esto es algo muy importante ya después la encuesta onda en algunos temas puntuales no si desea hacer un cambio total o reformar algunos artículos ahí sí ya la cosa estaba más pareja porque ante la pregunta de qué es lo que se debía hacer con la constitución si hacer algunos cambios en la actual constitución crear una nueva constitución o que no se deba cambiar nada los resultados si difieren un poco gente que prefiere hacer cambios a la actual constitución 45% los que dicen que se debería redactar una nueva constitución 40% no se debe realizar ningún cambio 12% no saben opinan 3% pero qué nos da esta idea no de que el apoyo digamos a una asamblea constituyente conceptualmente bien hecha no porque la idea digamos recordemos que el fondo la idea de convocar una asamblea constituyente es que redacte una nueva constitución no sería un órgano colegiado y que tendría representantes y esos representantes tendrían como única y exclusiva función redactar una nueva constitución pero si vamos revisando los datos desde el año pasado ese apoyo y digamos la idea de cambiar por una nueva constitución pasó del 23 al 40% más bien la idea de reformar la constitución ha ido cayendo paulatinamente del 58 al 45% también ha caído bastante el no se debe cambiar nada de un 18 un 12% y los no saben opinan subieron de 1 a 3% pero acá la pregunta más importante era sobre la asamblea constituyente y acá se ve un apoyo mayoritario el apoyo a la asamblea constituyente los que están a favor de una asamblea constituyente eran 47% versus 49 que estaban en contra el apoyo ahora creció un 69% versus un 27 que está en contra aquí como mencionaba también con el tema del adelanto electoral mucha gente si bien está enterada de que este congreso está facultado para realizar cambios algunos cambios a la constitución actual como la gente no cree en el congreso ya no confía para nada en ese congreso prefieren que se convoque una asamblea constituyente que tenga como única función realizar cambios a la constitución actual a dejarle esa función en el congreso la constitución actual en nuestro artículo 206 si especifica de que si se desean hacer una reforma parcial o total de la constitución tiene que ser el congreso no una de las vías para hacerlo es mediante el congreso no congreso lo puede hacer en dos legislatores ordinarias y obtiene 87 votos o si no obtiene ese número de votos en una legislatura y va a referéndum y otro tema también que es lo que ha estado mucho en debate ahora con estos resultados del iep es respecto a qué tipo de asamblea constituyente y qué constitución posiblemente nos podría tocar no es verdad que el perú es un país conservador esto se ve reflejado obviamente en la composición actual del parlamento y posiblemente se vea también reflejada en la composición de una futura asamblea constituyente si es que se convocara no porque por ejemplo iep preguntó unos temas y saldría no qué temas cambiaría o añadiría la constitución actual que el estado sea dueño de las principales empresas industria del país 51% versus 43 que las empresas privadas puedan contratar y empleados con más facilidad 20% a favor 74% en contra quieren una constitución que garantice con mayor rigurosidad la estabilidad laboral que se restablezca el servicio militar obligatorio 74% a favor 25% en contra que haya pena de muerte para delito muy grave 72% a favor 24% en contra que el aborto en los primeros meses del embarazo se despenalice 32% a favor 58% en contra que se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo 22% a favor 73% en contra entonces otro argumentario que se está usando bastante ahora es el tema de decir oye pero mira te puede salir una constitución más conserva no sea mejor no lo hagas entonces y esto también es parte del mito no es que una asamblea constituyente en el caso de que digamos en el adelanto electoral para finales de este año se apruebe el referéndum no la consulta plebiscito como deseen llamarlo en el que se le preguntaría a las personas si desean que una asamblea constituyente redacte una nueva constitución o realice cambios a la actual porque eso es por ejemplo algo así se preguntó igual en chile ese es un primer paso pero a partir de este momento es muy importante que empiece a hacer pedagogía ya por los expertos los profesionales en la materia es hora de que los académicos salgan del académico y pisen la cancha para explicar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer con una constitución por ejemplo respecto a las dos primeras preguntas si el estado puede ser dueña de principales empresas del país eso sí porque es modelo económico o sea podemos debatir la digamos si es ideal o no si es lo óptimo si es lo mejor eso no pero eso es un debate más técnico que las empresas privadas puedan contratar y despedir empleados con mayor facilidad también es algo a debate yo estoy a formas de una rigurosidad laboral pero por ejemplo es algo a debate el tema del servicio militar también es algo que se puede ir a debate sería algo muy restrictivo yo pienso personalmente que estaríamos retrocediendo pero a la gente le gusta mucho el tema del servicio militar que los militares se imponen orden disciplina todo esto hay que obviamente argumentar con evidencia y con datos de que eso no es necesariamente correcto hay pena de muerte para delitos muy graves esta idea siempre ha sido muy popular y siempre se tiene que explicar el por qué no se puede ir los peligros que llevaría llevar a la pena de muerte porque para empezar pregunta muy sencilla esto si quieres esta parte si quieres se la puedes mandar a tu amigui o familiar que está a favor de la pena de muerte a ver quién pondría la pena de muerte no quién quién dictaminaría la pena de muerte eso es pregunta número uno ya imaginemos que decimos el poder judicial no que una persona tenga un juicio y que en ese juicio se le pueda condenar a muerte no por delitos muy graves la otra pregunta que viene cajón es usted estimado confía en el poder judicial cree que el poder judicial no se va a equivocar si haces esa pregunta por ejemplo la mayoría de las personas usted confía en el poder judicial la gran mayoría obviamente te va a decir no no confío en el poder judicial tendría un nivel de desaprobación o de legitimidad casi tan grande como el congreso no entonces en pocas palabras tú le confiarías tu vida o la vida de algún familiar o amigo a un juez al cual tú muy probablemente consideres corrupto con si le darías esa responsabilidad a un sistema que todo el mundo cree que está corrupto con ese tipo de preguntas con esos argumentarios es que esta idea que suena muy popular obviamente porque la gente quiere respuestas más radicales ante lo que considera un abandono estatal de que no se hace justicia de que están abandonados a su suerte de que la delincuencia campea libremente y claro te piden pena muerte porque creen que eso va a disuadir pero al final le cuenta quiénes van a salir realmente perjudicados con todo esto no de la pena muerte otra cosa y acá yo no estoy poniendo nada el tema de tratado de derechos humanos tlcs que también tienen que ver con que tienen cláusulas específicas de protección de derechos humanos y de temas de democracia bla 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 yo no estoy hablando nada de eso yo simplemente estoy haciendo unas cuantas preguntas muy lógicas muy simples para determinar si es conveniente o no darle la pena de muerte lo del aborto es algo más debatible pero creo que también hay que plantearlo bien si se plantea bien el aborto puede salir bien por lo menos en casos de violaciones es un tema como digo a debatir a hablar el aborto libre si bien yuca que te salga bien yuca que te salga eso sí porque pero es un país conserva y obviamente no van a probar esas huevas muy probidas cuando están dentro del vientre pero métale balas y sale marrón de izquierdas y se atreve a protestar no ahí sí métale bala la vida no vale nada ya se encuentra despenalizado y claro se demoraron casi 80 años en reglamentar ese artículo del código penal pero al final lo hicieron pero el hecho de que sea libre bien difícil y respecto al último del matrimonio homosexual es así es una tarea muy complicada eso tal vez no creo que una nueva asamblea constituyente pueda ampliar esos derechos ahí sí lo veo súper yuca para mí si yo fuera constituyente lo que yo haría sería poner un artículo en la constitución en el que diga de que nadie puede ser discriminado bajo ninguna circunstancia y ahí pondría por temas de orientación sexual e identidad de género con eso se caen todas las leyes que evita que evitan hasta ahora que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o establecer una unión de hecho por ejemplo no yo creo que esto de la unión civil algo por el estilo se podría avanzar sí pero es diferenciar un marco normativo que tendrían las personas heterosexuales que tienen todos los derechos y algo diferente no porque son raros diferentes para las personas homosexuales no yo creo que eso es discriminatorio en sí pero en fin el Perú como digo es un país súper cucufato súper religioso entonces también hay que tender en cuenta esto y hay que saber explicar y dar la batalla porque lo peor que se puede hacer en estos casos viendo estos resultados sabiendo de que una asamblea constituyente es muy popular tal vez no tengan en claro que es una asamblea constituyente pero algo que sí tienen muy en claro prefieren darle esa función o delegar esa función a una asamblea constituyente para que haga cambios en la constitución actual y aparte si ganara esa opción para que recambie ciertos artículos de la constitución digamos restringir o eliminar ciertos tipos de derechos o libertades ya reconocidos en la actual constitución es más yuca porque si se acepta de que esa asamblea constituyente por así decirlo entre comillas sea una asamblea constituyente derivada o sea que le quiten esa función al congreso y se le den una asamblea que ha sido expresamente elegida para ese propósito o sea están ahí unos meses proponen cambios a la actual constitución y luego ya no están o sea no no legislan no hacen leyes ni nada entonces van a estar mucho más limitados porque no solamente están limitados por los tratados internacionales y todas estas cosas sino por la misma constitución la misma constitución te deja muy claro y en esa parte todo mundo está de acuerdo en que no se pueden restringir ni eliminar ni eliminar derechos que ya están reconocidos actualmente en la constitución si fuera una asamblea constituyente digamos originaria una asamblea constituyente que esté creada con el propósito expreso de crear una nueva constitución ahí si las cosas podrían cambiar como digo pero es una batalla que hay que dar y lo vuelvo a decir ahora porque no se puede dejar ese relato sobre la conveniencia o no por ejemplo de estar en un sistema interamericano de derechos humanos o no a los grupos digamos más conservadores no conservadores tanto de derechas como de izquierdas que ambos están en contra de la cita que ambos lo consideran que es súper caviar pero unos consideran que son proterrucos y el otro es pro neoliberalismo o whatever sea entonces algo que tiene que hacer mucho la gente por ejemplo que se considera demócrata la gente que sean de derechas o de izquierdas que quieran cambios progresos para el país aumentar las libertades y derechos reconocidos a las minorías históricamente discriminadas en el perú es no dejar los relatos o este tipo de relatos a los grupos más conservadores porque porque si ellos toman la batuta de esto ellos van a tener la hegemonía del mensaje no y eso es mucho error que veo muchos amigos cuando hablamos de estos temas vemos esto y es como dicen no 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 te peligro mejor no te metas mira que los peruanos están convencidos no de esto yo claro yo sé que están convencidos que utilidad le ve a una persona actualmente por ejemplo el sistema interamericano de derechos humanos recién ahorita algunos colectivos le están dando importancia por el tema de la represión pero en su día a día no le ven importancia entonces es hacer pedagogía es enseñar es dar a conocer las ventajas de estar afiliados a este sistema recordemos que en el caso por lo menos latinoamericano el único país que ha sido suficientemente achor y demente para alargarse retirarse de quitarse la corte por ejemplo interamericana ha sido venezuela por algo venezuela es considera un paria hasta ahorita y obviamente venezuela no es el mejor ejemplo para dar pero obviamente este pondrías a ese nivel ni siquiera fujimori se atrevió a denunciar el tratado simplemente se quitó de la competencia contenciosa pero prácticamente como decir me da el pincho no voy a cumplir las sentencias de la corte no entonces es muy importante dar la batalla entrar en el debate las ideas de eso es lo que se trata un momento constituyente de entrar en debate de debatir de hablar de dialogar porque acá se está debatiendo muchas cosas no solamente derechos fundamentales estructura del estado capítulo económico organización territorial reconocimiento de derechos y deberes cómo queremos un país a futuro es un debate súper importante no podemos tomarlo ligero y lo que tampoco podemos hacer es rehuir ese debate decir no 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 como mucho conserva y yo digamos soy medio progre medio liberal soy medio caviar no a mí no me van a hacer caso entonces me largo no ese típico floro de yo no debato con radicales es lo peor que lo puedes hacer porque le estás regalando la cancha le estás regalando el relato le estás regalando la narrativa después ellos van a manejar la narrativa se manejan en sus términos y sus condiciones se tiene que combatir esos relatos muy conservadores muy reaccionarios con argumentos y con ideas y bueno amigos ese ha sido el análisis de las encuestas obviamente no voy a negar que estoy feliz por el tema de la asamblea constituyente un poquito preocupado pero sobre todo feliz y nos vemos en una próxima entrega y eso sería todo pues nada bye bye y